Cian critica a todos, a Gala, a todos los demás Qué horrible viejo tan crítico Este admira a Adrián y es un violento igual que Adrián Y es bien ignorante, pensó que Mayito le dijo bitácora que es una grosería Pero bitácora es una libreta Ay no No ya, ya debe de salir este Cian también Todo, el cuarto tierra ya debe de salir Son personas horribles Sí, por la experiencia quizás No, me controlo Me controlo Gracias Gracias